Bueno, entonces, en honor al cansancio que haya, vamos a decir dos cositas, cuatro cositas. La primera es que los colombianos que vienen a Okorapa van a exigir al gobierno nacional la no concesión de la licencia ambiental a la transnacional japonesa, ni a la China, ni a las otras transnacionales que quieren desarrollar sus proyectos en el macizo colombiano en el cual estamos nosotros enclavados e incrustados como pueblo. Segundo, nosotros vamos a trabajar por la defensa del territorio, que equivale a decir a defender la soberanía del Estado en donde no vamos a admitir que gentes foráneas construyan un Estado dentro del Estado. Tercero, vamos a hacer la defensa del río Magdalena y de los afluentes porque esa es la vida de la región y de los pueblos del macizo colombiano. Cuarto, vamos a hacer la defensa de los derechos humanos de todos los pueblos de Colombia que son afectados por las transnacionales que el gobierno ha traído a Colombia. Y en la defensa de los derechos fundamentales vamos a ser implacables, vamos a ser firmes, vamos a ser vehementes. Para eso no podemos tener miedo, tenemos que ser personas con coraje. Y quinto, mañana, a las 10 de la mañana, convocamos a los que buenamente puedan asistir a escuchar la conferencia del doctor Millán Luzán, que es catedrático de la Universidad Surcolombiana de Neiva, que él tiene buenos argumentos para instruir a la comunidad, para tener nosotros conocimiento de la causa y decir no a una cosa que está poniendo en riesgo el futuro de cada uno y de todos. Entonces, quedo altamente agradecido con todos ustedes por habernos escuchado y a trabajar por el bien común. Agradezco la participación de todos acá, puntualizo lo siguiente. Para mañana, y todavía reiteramos, nos veníamos a las 10 de la mañana. ¿Hay aquí algún representante de la Asociación San Roque? ¿Hay posibilidades de que nos presten el auditorio para hacer el encuentro allá? ¿Sí? Ah, Elsa. ¿Sí, Elsa? Sí. Sí. Elsa, si hay posibilidades, por favor. Entonces, allá nos daremos cita, ya lo decía el padre, para escuchar al profesor Miller, escuchar lo que ya de manera real implica el impacto de lo que se lleva hasta el momento y de lo que se recoja allí, empezaremos ya la parte organizativa sabiendo de que todo está en aras, nosotros desde el plano de la fe, todo está en aras de conservar lo que Dios nos dio, lo que Dios nos dio. Esto lo estamos haciendo, reitero, en comunión con todos los sacerdotes. Yo sé que esta semana de vicaría el tema fundamental va a ser ese. Las conclusiones que saquemos a nivel del clero, también se las estaremos comunicando. y pues por ahora sepan que mi parte cuenta primero con mi oración y segundo con el apoyo hasta donde más pueda. Porque hay una cosa... Hay una cosa que yo lo decía en todos los contextos, cobijando el mismo contexto político, y es, a mí no me gusta que jueguen con el pueblo, el pueblo se me respeta, y ustedes lo saben, y ustedes lo tienen claro. Entonces, queridos hijos y queridas hijas, de verdad, gracias, gracias también a los servicios de Oporapa Digital, gracias a la Policía Nacional, institución, perdón, Asociación San Roque, al grupo de concejales, señora alcalde, diputada, señor presidente del consejo, perdón, todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, a los líderes de mi parroquia, a cada uno de los jefes, a los 86 misioneros, que vuelvo y digo, recomiendo un poco lo de las palabras de la homilía, esta evangelización tiene que ser integral, no solamente espiritual, sino integral, y eso implicará, por lo tanto, seguir formando conciencia de la misión, que tenemos que defender lo que Dios nos dio, para que todos lo disfrutemos. No quiero despedirlos sin darles la bendición, entonces, por favor. Los misioneros, mañana, si Dios quiere, a las 10, para, lo que sea, cierto, también vamos a estar presente. Correcto, gracias, Wilfried. Y, un último aviso para los misioneros, por favor, reunirse con su jefe de secto, con, me olvidó lo de los, ¿qué fue lo que me dijo Milton? Ah no, Víctor, perdón, ¿cómo es? Ya saben, cada misionero, en qué semana es, el proceso, que van para. Ah, perfecto, ya, ya. Los misioneros, como ya saben, en qué semana, en qué sector, y qué semana le toca el sector, donde le toca ir, ese domingo anterior, a la salida de la misión, nos veríamos aquí, para una charlita previa, de envío, ¿entendido? Ejemplo, dentro de ocho días, nos veríamos con los que le toca, en San Roque, La Esperanza, y Las Mercedes, en la misa, de siete de la mañana, eso. Bien, reitero entonces, nos vemos, gracias, por hacer oído, a esto, que es, como yo digo, la conservación de lo que Dios nos ha regalado, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Buen domingo, nos vemos mañana, con el favor de Dios. Gracias, por ver el video. Gracias.